Como Ayuntamiento de Barcelona, cuando estalló la crisis de Afganistán, rápidamente nos pusimos en contacto con el Ministerio de Inclusión, que es el competente para la acogida de estas personas. Ofrecimos 50 plazas en dispositivos municipales. Estas plazas están disponibles ya para ser utilizadas de forma inminente. Lo que nos han trasladado desde el Ministerio es que agradecían este ofrecimiento, pero que disponían de plazas del sistema estatal de asilo. Es lógico que así sea. De hecho, es una competencia exclusiva del Estado esta. Pero, sin embargo, nosotros también queríamos hacer un ofrecimiento y colaborar en todo lo necesario. En cualquier caso, lo que nos consta es que ya están llegando las primeras personas refugiadas con origen de Afganistán y que empezarán a instalarse en plazas del Estado. Y que, en cualquier caso, cuando las plazas del Estado en la ciudad de Barcelona estén llenas, pues luego activaríamos las plazas municipales, este equipamiento con 50 plazas que estaría en funcionamiento. No es la primera vez que Barcelona colabora ante una situación de crisis migratoria. Hace unos meses pusimos a disposición un equipamiento con 76 plazas, un equipamiento municipal, que está funcionando de forma muy buena, muy positiva, a nuestro entender, para acoger a aquellos inmigrantes y refugiados provenientes de las Islas Canarias. Por lo tanto, esta colaboración ya ha existido y se activará cuando sea necesario. Lo que toca ahora es que acaben de llegar estas personas. Estamos siguiendo las noticias día a día, las dificultades que hay en el aeropuerto de Kabul para poder hacer estas evacuaciones y esperamos que se puedan resolver las dificultades que hay y que lleguen a nuestro país y a nuestra ciudad el máximo de personas refugiadas posible, porque somos muy conocedores de la situación de violencia a la que están expuestas por el régimen de los talibanes.